... ...los almendros ya lo notan tan bien, los cerezos... ...las heladas tardías de esta semana no son bien recibidas... ...entre los frutales, los cultivos más adelantados... ...en la viña de momento el frío no hace daño... ...aunque en el vierzo ya empiezan a tomar medidas... ...fuego contra hielo. Muy buenas tardes, enseguida vemos cómo combaten... ...los productores, esas heladas en pleno mes de abril... ...hoy también hablamos de accidentes laborales... ...y de los que acaban en fallecimientos... ...desde que comenzó el año en Castilla y León... ...han muerto 12 personas en su trabajo... ...según los sindicatos esas cifras son evitables... ...el estrés, la falta de prevención, la mala organización... ...son algunas de las razones. No es posible que muera la gente por aplastamiento... ...no es posible que mueran por caídas en altura... ...no es posible que mueran por atrapamientos. Que exista la figura de un delegado sectorial... ...o territorial de prevención. El año pasado en Castilla y León... ...los juzgados especializados en cláusulas abusivas... ...relacionadas con las hipotecas... ...han recibido un 39% más de casos... ...sin embargo en los próximos meses... ...muchos de esos órganos van a desaparecer... ...eso no significa ni mucho menos... ...que los jueces dejen de asumir esas demandas. El que existan o no existan juzgados especializados... ...no significa... ...que vaya a haber más capacidad de respuesta o menos. No es así, la razón por la que se decidió especializar... ...estos juzgados era para dar una respuesta... ...más uniforme. Pues ha supuesto un efecto tapón... ...y un efecto embudo... ...para mí ha sido una mala idea. Combinar el ahorro con los gastos del día a día... ...está siendo cada vez más difícil... ...según la última encuesta publicada... ...por la Organización de Consumidores y Usuarios... ...6 de cada 10 familias de Castilla y León... ...tienen ya dificultades... ...para hacer frente al pago de los suministros del hogar... ...o incluso para comprar carne o pescado. Después de que fuera elegido este sábado presidente del PP... ...hoy Feijóo ha reunido por primera vez al Comité Ejecutivo... ...y tras esa cita el líder popular... ...ha desvelado a la nueva cúpula del partido... ...con la que va a trabajar mano a mano. Hoy hemos conocido los nombres... ...de los cinco vicesecretarios... ...que lo van a acompañar. Vamos a Sevilla contigo, Benjamín López. Sí, se trata de cuatro hombres... ...y una mujer que completan el núcleo duro... ...y Alberto Núñez Feijóo... ...el comité de dirección que se reúne cada lunes... ...en la sede de Génova. Cuatro hombres y una mujer... ...no demasiado conocidos en este caso... ...para la opinión pública... ...pero sí de la máxima confianza del nuevo presidente... ...que los ha definido con el denominador común... ...del conocimiento interno del partido... ...la experiencia política y la capacidad... ...de gestión en clave autonómica... ...se observa un claro reparto de poder... ...entre Galicia y Andalucía... ...relegando a Madrid a un segundo plano. Veterinarios de toda España se manifiestan este domingo... ...para dejar claro que ellos también son profesionales sanitarios... ...aseguran que su trabajo es fundamental... ...y no sólo en la cadena de los alimentos... ...que llegan a nuestras casas... ...durante la crisis del COVID se han sentido apartados. Nunca ha participado en ningún veterinario... ...en esos famosos supuestos comités de expertos... ...eran expertos a decisión del gobierno... ...y muchos en su especialidad serían expertos... ...pero hay muchos más... ...y que en esto también eran expertos. Todavía quedan días para el inicio de la Semana Santa... ...pero en Ávila ya está sonando su banda sonora... ...cornetas y tambores de seis agrupaciones... ...llegadas desde distintos puntos de España... ...se han dado cita en otra edición del certamen nacional... ...Toques de la Pasión. Al final de la tarde irán desapareciendo las nevadas... ...que afectan a algunos puntos de la comunidad... ...con cielos muy despejados durante la próxima noche... ...las temperaturas máximas... ...muy parecidas hoy a las de ayer... ...más propias del mes de enero. En lo que llevamos de año... ...aquí en Castilla y León ha habido más de 4.400 accidentes de trabajo... ...y 12 personas han fallecido... ...de media eso supone una muerte cada semana. Esta en concreto, esta semana ha sido especialmente trágica... ...con el fallecimiento de dos hombres en la provincia de Valladolid... ...uno por una caída y otro por aplastamiento. Para los sindicatos mayoritarios es preocupante e inadmisible... ...además los accidentes in itinere... ...que son esos que se producen durante el desplazamiento al trabajo o a casa... ...se han multiplicado también por dos. La mitad de fallecidos en accidentes laborales en Castilla y León... ...están relacionados directamente con la organización del trabajo... ...y con el estrés, son infartos, son ictus. Son muertes evitables para los sindicatos... ...y evidencian una falta de medidas de seguridad en los centros. No es posible que muera la gente por aplastamiento... ...no es posible que mueran por caídas en altura... ...no es posible que mueran por atrapamientos. Por ello piden más implicación. De equipos de protección, de planes de prevención... ...de evaluación de riesgos, de vigilancia de la salud... ...todos esos medios, todas esas herramientas... ...constituyen una obligación ineludible para el empresario. Reclaman que el sistema de control horario sea objetivo y eficiente... ...también piden más inspecciones. Jornadas interminables en las que se eliminan los descansos entre jornadas. Y para las empresas que no tienen delegados de prevención, quieren... Que exista la figura de un delegado sectorial o territorial de prevención. Donde acudir en caso de necesitarlo y que se tengan en cuenta otros factores. Nuevas tecnologías, el tecnoestrés, el ciberacoso. Como riesgos laborales en el mercado de trabajo actual. A mediados de 2017 y por la avalancha de casos entonces... ...en España se crearon los juzgados especializados en cláusulas abusivas. Órganos que se separaron de los juzgados de primera instancia... ...para tratar demandas referentes a cláusulas suelo en la hipoteca... ...intereses moratorios o comisiones de apertura. Después del parón por culpa de la pandemia, ya en 2021... ...esos juzgados asumieron el año pasado más casos de lo habitual. Aumentaron un 39% en nuestra comunidad. A nivel nacional ese incremento se quedó en el 5%. No dejan de llegarles casos de abusos en las firmas hipotecarias con el banco. Sin embargo, gran parte de esos juzgados van a desaparecer. Ya el año pasado echaron el cierre los especializados en Ávila, Segovia y Soria. Durante este 2022 dejarán de funcionar en Salamanca, Zamora y en Palencia. Así que solo tres provincias de la comunidad, las están viendo en verde... ...tendrán en unos meses juzgados que lleven exclusivamente casos de cláusulas abusivas. Son León, Valladolid y Burgos. Fue en 2010 cuando se empieza a hablar en España de las cláusulas suelo. Lo que implicó es la generación de este monstruo procesal, judicial... ...que es cientos de miles de procedimientos para reclamar cada consumidor... ...la cantidad correspondiente. Esa avalancha de reclamaciones provocó la creación de juzgados especializados... ...en derecho bancario. Fue para, en principio, liberar al resto de juzgados de primera instancia en las provincias... ...y, en principio, para agilizar los asuntos que había en relación con las cláusulas suelo, sobre todo... ...y con las condiciones generales, gastos hipotecarios. Sin embargo, también esos juzgados especializados sufrieron el colapso por la ingente cantidad de demandas. Pues ha supuesto un efecto tapón y un efecto embudo. Para mí ha sido una mala idea. Cada año son menos los juzgados especializados en cláusulas abusivas. El hecho de que no se remueve la existencia de este juzgado en una provincia... ...no se traduce en una pérdida de capacidad de resolución. Yo casi diría que hasta lo contrario. Esos casos, relativos a fraudes en la firma de las condiciones hipotecarias... ...volverán a los juzgados de primera instancia. El porcentaje de asuntos ganados, de la media en Castileván, creo que oscila... ...dependiendo de la provincia, entre un 97 y un 99%. Porque los casos no prescriben y la justicia ya ha unificado criterios... ...que dan la razón al consumidor en la inmensa mayoría de los recursos. Los consumidores no solo se ven ahogados en el pago de la hipoteca o del alquiler. Las cuentas se hacen cuesta arriba para muchas familias. Castilla y León sigue situándose entre las cinco comunidades... ...con más capacidad de ahorro de todo el país. Pero el tercer puesto que ocupaba hasta ahora ha pasado a ser el cuarto. Es complicado quedarse ahora con remanentes después de asumir los pagos mensuales. Alberto Guerrero. Así es, ahorrar se está poniendo cuesta arriba. Son cada vez más las familias que tienen dificultades para hacer frente al pago... ...de los suministros del hogar o incluso para comprar alimentos frescos. Según los datos de la última encuesta publicada por la Organización de Consumidores... ...y usuarios, seis de cada diez familias de Castilla y León tienen muy difícil llenar la hucha... ...aunque sea solo un poco y quienes tenían algo de reserva están tirando de ella... ...para hacer frente a los gastos comunes. Según estos datos, la comunidad de Castilla y León baja del tercer al cuarto puesto... ...en el ranking de solvencia económica por comunidades. Para el 60% de las familias castellano y leonesas es muy difícil mantener un cierto nivel de ahorro... ...a la media española que se sitúa en el 66%. Es por eso que la Organización de Consumidores y Usuarios reclama ayudas directas... ...para los consumidores más vulnerables, para aquellos, para quienes comprar carne o pescado... ...o acudir a la óptica o al dentista está resultando verdaderamente difícil. Sí, no podemos ahorrar, pero bueno, podemos comer. Pero sí, donde haya muchos de familia, horroroso. Lo veo por mi hijo, de que se tiene que estirar un poquito, de que no llega como se podía llegar antes. Y luego vas a la compra y lo que antes a lo mejor llena más 10 bozas con 100 euros es que ahora vas con 5. Y llegas a casa, la colocas y dices, pues es que tengo la nevera todavía vacía. Y los cambios en la producción debido al incremento de costes nos dejan también nuevos términos... ...a los que deberíamos acostumbrarnos. Uno de ellos es reduflación. Una práctica legal, sí, pero engañosa. Menos cantidad de producto por el mismo precio de antes. Los consumidores ya lo empiezan a notar. Cristina Calvo. Llenar el carro de la compra cada día se está poniendo más complicado. A la subida generalizada de los precios se le suman fenómenos como el de la reduflación. Muchos de los consumidores ya se han dado cuenta de en qué consiste. El término reduflación nos habla de una subida encubierta de precios. Por ejemplo, si compramos una bolsa de patatas fritas y cuesta un euro, no notaremos el aumento si de los 160 gramos habituales pasan a pesar 120. Mismo precio, menos cantidad. Sin saber poner el nombre exacto, los consumidores cada vez son más conscientes de este fenómeno. Sí me he dado cuenta, sí. Entonces tengo una especial atención cada vez que veo algo porque lo bajan, pero el producto también, el peso lo bajan también. Pues en lácteos y luego en cuestión de pastas, de galletas y cosas de estas. Sobre todo, pues a lo mejor en las harinas, en los macarrones sobre todo, en los macarrones lo he notado, en los líquidos, geles y todo es igual. En yogures, en yogures, una marca concretamente de yogures, que es la que compro habitualmente. Yo en las galletas lo he visto que viene como una fila menos o cinco en cada paquetito, así han bajado, han bajado. Sí he apreciado en algunas cosas. Está uno todo el día mirando y comparando y marcas blancas, porque mira, al final... Fijarse bien no solo en el precio, sino también en el peso, puede ser la solución. El nuevo presidente del PP ha dirigido esta mañana su primer comité ejecutivo y allí ha anunciado las cinco vicesecretarías que tendrá la dirección del partido. Las asumen ellos, los que están viendo cuatro hombres y una mujer, que se encargarán de áreas fundamentales en la gestión. Esteban González Pons vuelve a la primera línea y se queda con la vicesecretaría institucional. Carmen Navarro en políticas sociales, Pedro Royán en coordinación autonómica y local, Miguel Tellado en territorial, lo volvemos a ver, y Juan Bravo en temas económicos. Ahora sí, volvemos a Sevilla. Benjamín López. Sí, esos cinco nombramientos que hemos conocido hoy, junto a los que ya conocíamos de Cuca Gamarra como secretario general y Elías Bendodo como coordinador del partido, conforman el núcleo duro del que se ha rodeado Feijó, el comité de dirección que se reúne los lunes y que de hecho ya va a mantener mañana su primera reunión en la calle Genova para marcar la estrategia del partido. Según Feijó, ha tirado de personas de su máxima confianza que tienen un denominador común como es el conocimiento interno del partido, la experiencia política y también la capacidad de gestión. Si vamos a la clave autonómica, se observa un reparto de poder muy claro entre Galicia y Andalucía, relegando a Madrid con solo un nombre en esa cúpula directiva para Díaz Ayuso. Por lo demás, Feijó ha dicho, ha marcado ya un primer objetivo político como son las elecciones municipales y autonómicas del año que viene en las que el PP ha confirmado sale a ganar. Un país no puede estar gobernado por minorías y un país no puede estar sometido a las minorías que chantajean a las mayorías. No habrá rupturas, no habrá afrentismos, no habrá bandos ni habrá enemigos. Nuestra alternativa es una alternativa de reconstrucción, es una alternativa de gestión responsable Comienza una semana intensa para Feijó. En los próximos días lo va a recibir el rey en audiencia y también tendrá una reunión con el presidente del gobierno, Benjamín. Sí, en concreto el miércoles va a ser el rey Felipe VI el que le recibe en audiencia en el Palacio de la Zarzuela y al día siguiente Pedro Sánchez le recibe la Moncloa. La iniciativa ha partido del propio presidente del gobierno que tiene urgencia por poner en ciudad de la mesa varios asuntos, entre ellos dos principales como son la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva meses atascada y también el presunto apoyo del PP al decreto de medidas anticrisis con medidas entre otras como la reducción de 20 céntimos por litro en el carburante. Veremos si consigue el apoyo de Feijó. De momento el Partido Popular está instalado en la abstención. Gracias Benjamín desde Sevilla. Y en el exterior horas después de que Ucrania anunciara que había recuperado el control de la región de Kiev, el ejército ruso ha atacado la refinería de Odessa, uno de los puertos clave de Ucrania. Varios misiles han destruido la mayor refinería del país. El ataque no ha dejado víctimas por el momento, según los militares ucranianos. Y a esta hora nos vamos en directo hasta Garrai, en Soria, porque hace unos minutos se ha producido un grave accidente entre un turismo y un camión. Sergio Recio, ¿qué más nos puedes contar a esta hora? El fallecido es un varón de Soria de 34 años en un subsuceso que se producía a la una del mediodía en esta Nacional 111 a la altura de Garrai, cuando un coche y un camión chocaban de manera frontal, dejando el camión de esta manera y el coche completamente destrozado. Hasta aquí se personaba el servicio de emergencias y la Guardia Civil, donde notificaban que el varón atrapado en el vehículo estaba fallecido. Ahora la Guardia Civil investiga las causas de este accidente, repetimos, choque frontal entre un camión y un vehículo con un vecino de 34 años de Soria fallecido. Un hombre de 55 años ha muerto ayer al caer por una ladera en el castillo de la localidad segoviana de Pedraza. En el mismo lugar, una mujer de 84 años resultaba herida y tuvo que ser trasladada por una uvi móvil al hospital de Segovia. Y más asuntos, un hombre de 46 años ha resultado herido de gravedad en León durante unas prácticas de tiro. Estaba realizando un curso de tiro olímpico cuando ha ocurrido. La policía ha iniciado una investigación y el herido sigue en el hospital. Hace 20 años, Aguilar de Campó, en Palencia, se volcaba con la fábrica de galletas de Fontaneda. En abril de 2002 se anunciaba su cierre, el fin de una empresa que conformaba la identidad de la zona. Hoy, 20 años después, se ha presentado allí en Aguilar la maqueta de una escultura que rinde homenaje a la mítica Galleta María. Millones de galletas salieron de las instalaciones de Fontaneda en Aguilar durante los más de 130 años que tuvo sus puertas abiertas. En 2002 se anunciaba su cierre y eso supuso dejar en la calle a más de 200 trabajadores. Lucharon durante casi ocho meses por conservar la planta y hoy regresan donde comenzó todo. Hugo Cancho. Sí, hoy se cumplen 20 años de las movilizaciones por el cierre de la fábrica de galletas de Fontaneda. Un hecho que se ha querido recordar hoy aquí donde cientos de trabajadores y sus familias se manifestaron para poder conservar su histórica planta galletera. Un momento, dicen, de auténtica desesperación para ellos que terminó con el acuerdo de compra de Siro. 20 años han pasado desde que todo un pueblo uniera sus voces. En abril de 2002 United Biscuits anunció el cierre de la fábrica de Fontaneda en Aguilar de Campó. Es un mazazo para las personas que trabajamos en la fábrica. Sabemos que es un mazazo también para el pueblo. Lo que algunos no estábamos dispuestos a hacer es dejar nuestro pueblo, dejar nuestra vida. Cientos de aguilarenses se lanzaron a las calles para defender la fábrica donde habían nacido y crecido. Su cierre inminente supuso momentos de auténtica desesperación. Hablamos de 212. Cuando la multinacional compra la empresa, éramos 504. Se agruporaron a la fábrica, intentamos ahí retirar a los directivos. Arrancaron entonces las movilizaciones a lo largo de toda la provincia palentina con el objetivo de mantener Fontaneda en la Villa Galletera por excelencia y con ello defender a los más de 200 empleos directos. Y esa manifestación, si se nos queda, si a por lo menos a mí personalmente no se me va a olvidar nunca. Las trabajadoras de Fontaneda con ampollas en las manos y de hacer ruido con las latas para presionar. Tras casi ocho meses de conflicto y muchos rumores, Siro llegó a un acuerdo de compra de la planta. Y fue aprobado el proyecto por el 98% de los trabajadores. La antigua Fontaneda fue derruida hace ocho años. Una victoria amarga por el adiós pero que unió a un pueblo en la lucha por su querida tierra. Y en el Bierzo hoy manifestación para reclamar inversiones para el futuro de la comarca. Una zona que reivindica alternativas económicas tras el fin de la minería del carbón. La convocatoria la ha realizado la plataforma ciudadana Bierzo ya. Reivindicativos han estado también los trabajadores y familias del sector de las escuelas infantiles privadas de Valladolid. Exigen que los fondos europeos para la gratuidad de la educación infantil se destinen a garantizar esas plazas gratis en cualquier centro y no a la creación de otras nuevas. Para el AMLOE el primer ciclo de educación infantil debe ser público. No caben los centros privados. Y sería la primera etapa educativa en la que no hay de verdad libre elección. Abrir aulas de dos o tres años en colegios no es lo más adecuado para un niño de tres años porque obviamente no son espacios pensados para estos niños. No se valora realmente lo que hacemos con los niños de 0 a 3 porque no solo cuidamos niños, no educamos. Han colaborado con su experiencia en toda la crisis sanitaria del coronavirus pero dicen que no se les ha tenido en cuenta ni se ha reconocido su labor. Es una de las quejas de los 3.500 profesionales veterinarios que hay en Castilla y León pero no es el único motivo por el que han salido a la calle hoy por segunda vez en los últimos años. Los veterinarios no entienden los desplantes de la administración. Vuelven a salir a la calle para exigir que se les reconozca su protagonismo dentro de la sanidad pública como se ha demostrado durante toda la pandemia y la lucha contra el COVID. A nivel nacional nunca ha participado ningún veterinario en esos famosos supuestos comités de expertos que eran expertos a decisión del gobierno y muchos en su especialidad serían expertos pero hay muchos más y que en esto también eran expertos como nosotros que en alguna autonomía sí se ha podido participar, en algunas desde el principio, en otras después de protestar y más tarde. Entre sus reivindicaciones buscan también un mayor reconocimiento en la importancia del profesional veterinario dentro de la cadena alimentaria. La parte anterior a que el animal se sale del matadero, lo que es la producción primaria, no se está considerando exactamente como salud pública cuando es básico que desde que nace el animal, que esté controlado por un veterinario. Y en el día a día también denuncian una precariedad cada vez mayor del empleo. Hay un exceso de oferta de trabajo sobre la demanda que hay y ahí se traduce en empleos un poco remunerados. En Castilla y León hay 3.500 profesionales de la veterinaria. Los veterinarios han sido fundamentales durante la pandemia, una época en la que el censo de mascotas creció de forma notable, sobre todo el de perros y peces. Hay millones ya en nuestro país. Ellos y el resto de mascotas verán protegidos sus derechos con la nueva ley de protección animal que está redactando el gobierno central. Enar Valerio. Se trata de la primera ley nacional con la que se pretende proteger los derechos de los animales. Para ello se prohíbe su venta en las tiendas, también se pena con prisión en caso de maltrato de los animales con resultado de muerte y se busca tanto el abandono cero como promover la adopción. Son epígrafes muy valorados por los amantes de los animales que participan, por ejemplo, en ferias de mascotas como esta, pero también tienen sus detractores porque algunos puntos dicen son demasiado estrictos. Yo la veo fenomenal porque hay mucha gente que se pone a criar como loco, loco, loco y tampoco queremos eso. Todavía está muy cogida con alfileres y hay muchas cosas un poco contradictorias. Yo lo que pediría sería que contara con la opinión de los profesionales. Hay cosas que no, que se han venido muy arriba y porque al final tienes que castrar a todos los animales. Obligan a esterilizar, todas esas cosas, es demasiado estrictos. Los productores de fruta del Bierzo han combatido la helada de esta madrugada, así, quemando paja en sus explotaciones. Es una manera de evitar que el fruto sufra daños en plena floración de la cereza y de la pera conferencia. Para comprobar su efectividad habrá que esperar todavía unos días. La floración de los cerezos es un espectáculo que ofrece la naturaleza, pero mientras los turistas lo disfrutan, los productores están preocupados por esas heladas. Nos vamos hasta la Sierra de Francia, en Salamanca. Lidia Bartolomé. Sí, sobre todo en las zonas de floración temprana, como ocurre aquí en Soto Serrano, en la provincia de Salamanca, donde casi el 80% de los cerezos ya están en flor. Por eso los productores viven con incertidumbre y temen que las bajas temperaturas y las heladas de este fin de semana afecten a la producción. Dicen que ahora lo que necesitan es lluvia y no frío. Según la EMET, esta situación durará hasta el martes. Será a partir de ese momento cuando puedan ver y valorar si estas bajas temperaturas y estas heladas han provocado daños en sus cultivos. Ahora hay que esperar unos días más a ver qué tal, pero bueno, no nos gusta este tiempo tan frío, tan de repente que hay ahora. Entonces no es buen tiempo para la floración del cerezo. Si se llenan las flores, pues no hay cosecha. Entonces, en Breda a lo mejor, a ver, el 100%, te queda a lo mejor un 30 o un 40% de cosecha. En la provincia de Soria, estas heladas ponen en jaque a unas 500 hectáreas de almendros en Valverde de Ágreda. Los propietarios aseguran que por el momento se ha salvado la floración, pero que si persiste el frío, podrían perderlo todo. Si es, por ejemplo, media hora, por ejemplo, a tres bajo cero, pues igual no pasa casi nada. Ahora, si es dos grados bajo cero durante seis horas, pues igual no quedan más que los almendros. Después de más de 35 años de espera, cuatro nuevos hermanos han entrado a formar parte de la hermandad de las Cáceres. Las capas pardas en Zamora. Este fin de semana recibían simbólicamente esa capa, que lucirán en el desfile del Miércoles Santo. La hermandad cuenta únicamente con 150 hermanos y la lista de espera es de décadas. Pasos y cofrades son elementos indispensables para una procesión, pero es básica también la música para despertar los sentimientos. En Ávila hoy se dan cita seis bandas de cornetas y tambores como antesala ya a la Semana Santa. Samuel Senovilla. Así es, porque ¿qué sería de la Semana Santa sin este sonido? En Ávila, cornetas y tambores ya están calentando de cara a la semana más importante de las bandas. En otra edición del Certamen Nacional, Toques de la Pasión. La pasión se transmite en cada nota, en cada redoblo. Y así tratan de contagiarlo medio millar de músicos llegados desde Ferrol, Ocaña o Zamora. Distintos puntos de España, pero un mismo sentimiento. Me encanta ver tanto colorido la parte de bandas y bueno, la verdad que muy contento de venir aquí, sí. Una ciudad muy bonita. El apoyo y además el recibimiento ha sido muy bueno. Tras la concentración de las seis bandas de cornetas y tambores, el desfile, con piezas más festivas. Porque también hay que festejar que el Certamen Toques de la Pasión vuelve a celebrarse. Las formaciones han visto muy afectadas en el número de componentes, hay muchas formaciones que no van a salir a la calle, nos ha costado encontrarla. Una buena cita para soltar los nervios de cara a la Semana Santa. Estamos muy contentos, la verdad, y nerviosos también, porque después del parón este que ha habido, pues es verdad que estamos expectantes, estamos nerviosos y estamos deseando también de que lleguen. Primera vez que ha salido a la calle el nuevo uniforme de la banda anfitriona, El Amarrado, puesta de largo de cara a la semana más grande de las bandas de cornetas y tambores. ¡Gracias!